Bueno, mi gente de Viva la Noche, les cuento que me encuentro aquí backstage con Gabriel. Gabriel hace parte del Cirque du Soleil. Cuéntanos, Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Toruca es un espectáculo nuevo del Cirque du Soleil que cuenta la historia de, un poco parece como Avatar, si tenemos la misma idea del mundo que se pasa en Pandora. Presentamos con una función increíble, con un escenario muy rico, imágenes gráficos muy lindos también. Estamos en el mundo de Pandora donde los avatares cuentan una historia muy linda, muy hermosa y el público va a quedar enamorado. Bueno, seguimos aquí en Backstage con Cirque du Soleil y me encuentro ahora con Rosita. Rosita, tú eres la encargada de los vestuarios, ¿verdad? Sí. Bueno, hola. Perdón, cuéntanos más de los vestuarios. Me imagino que tienen que ser algunos tipos de tela que, no sé, apropiados para que no se vayan a resbalar, no vaya a haber algún accidente por ahí. Sí, sí. Trabajamos cuatro personas en Wardrop aquí. Nos encargamos de mantener el vestuario. Está todo hecho en Montreal. Nosotros nos encargamos de reparar, de tener todo limpio, lavado para los artistas. Está todo pensado, el diseño y además que debe ser apropiado para las acrobacias de los artistas. Los amigos de Houston estamos acá por una semana. Es un espectáculo muy lindo, increíble, con artistas talentosos. El mundo de Pandora los espera. Por favor, vengan a los ver porque es una oportunidad única que tenemos acá. Claro que sí. Entonces, mi gente, ya saben, no se puede perder la oportunidad de venir al Cirque du Soleil. Esperamos a ti. Cirque du Soleil invites you to a live, multimedia, immersive spectacle inspired by James Cameron's avatar. Dive into the experience. Torek, the first fly.